Varios secuestrados en el Cauca, incluyendo dos funcionarios de la Fiscalía y su acompañante, recuperaron la libertad este domingo. Las personas retenidas en abril, mientras trabajaban en el norte del departamento, fueron entregados a una comisión de la Cruz Roja Internacional por las disidencias de las FARC. Juan Pablo, buenas noches. En total, ¿cuántos fueron los liberados? Adelante. Buenas noches, pues mire, fueron cuatro las personas liberadas por el Frente Dagoberto Ramos, los dos investigadores del CTI, una civil que los acompañaba, y un soldado profesional que permanecieron varios días secuestrados, han podido retornar a sus hogares. Terminó el calvario para las cuatro personas retenidas en el norte del Cauca desde el pasado 19 de abril por parte de las disidencias de las FARC. Esta operación como intermediario neutral para facilitar que estas personas recuperaran su libertad y pudieran reunirse con sus seres queridos. Esto hace parte de la labor humanitaria que desarrollamos en el país para mitigar los efectos de los conflictos armados y la violencia. Es una buena noticia y una alegría para las familias y compañeros de trabajo que gracias a las gestiones de la Cruz Roja Internacional se haya logrado la liberación de los funcionarios de la Fiscalía, la acompañante y un soldado, quienes fueron secuestrados el pasado 19 de abril. La torpeza del grupo armado autodenominado Estado Mayor Central de insistir en esta vil práctica, que solo demuestra el poco interés que tienen por cumplir las mínimas normas humanitarias y de derechos humanos. Betty Amanda Majé Inbachí y Gerson René Rivera, investigadores de la Fiscalía adscritos a la justicia transicional, y María Jenny Ruiz, esposa de Gerson René, así como el soldado profesional Jiner Kevin Noscué Largo, son los liberados. A la par de este proceso, organismos de derechos humanos pidieron revisar la situación que viven las comunidades en el municipio de Argelia por cuenta de la guerra. Las personas que pudieron salir del cautiverio recibieron chequeo médico para determinar su estado de salud y así reunirse con sus familias. Desde Popayán, Juan Pablo Velasco, Telepacífico Noticias, La Región, todos los días.